La Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Belén Jiménez, ha asistido a este encuentro empresarial y destacó el auge que está adquiriendo el colectivo REN, con cada vez más afiliadas en el campo de Gibraltar. También agradeció el apoyo prestado por el Club de Negocios Redes, integrado mayoritariamente por hombres, ya que nos habituará el apoyo masculino en la entrada de la mujer en el mundo de los negocios. Destacó también la colaboración de Trocadero y animó a la población de la zona a conocer este establecimiento. Finalizó invitando al sector comercial sanroqueño a integrarse en las distintas asociaciones empresariales existentes. Desde aquí invitar a todos los comercios que aún no pertenezcan a ningún tipo de asociación a que se informen. Pueden hacerlo también incluso a través de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de San Roque, que le pondremos en contacto, porque creo que tiene muchísimos beneficios este tipo de encuentros y el pertenecer a alguna asociación empresarial, ya sea de mujeres nada más o de hombres y mujeres. Pero desde luego es muy interesante y muy provechoso y beneficioso para los diferentes empresarios de nuestro municipio. Isabel Carrasco, presidenta de REN, indicó que el objetivo de este encuentro era generar sinergias entre las mujeres empresarias del campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Y bueno, la idea, bueno, el principal objetivo de este encuentro, pues bueno, era hacer un networking, hacer sinergias, porque tal y como estábamos hablando un grupo de empresarios que, bueno, que la Costa del Sol y la zona del campo de Gibraltar, pues bueno, tiene muchísimas cosas en común que creo que se pueden fomentar en este tipo de eventos. Dar las gracias, evidentemente, al Ayuntamiento de San Roque, a Trocadero y, por supuesto, como no, a Redes, que en el primer momento, pues bueno, estuvieron ahí para poder organizar este evento. Muchísimas gracias. Por último, el presidente del Club de Negocios Redes, Francisco Arroyar, explicó que esta asociación funciona desde 2015 y cuenta con 32 miembros, hombres y mujeres emprendedores que se han agrupado para crear oportunidades de negocio. En este sentido, apuntó que desde la Fundación de Redes, sus asociados han generado más de 70 puestos de trabajo. Pero creemos que lo más importante es que llevamos más de 70 puestos de trabajo creados desde que empezamos en el año 2015. Como digo, simplemente lo que hacemos es ganar la confianza del resto de compañeros y ayudarnos a crear esas oportunidades. Somos de sectores totalmente diferentes. Hay 32 personas, somos 32 sectores, hay abogados, transporte de pasajeros, empresas de formación, empresas de prevención, en mi caso una porraduría de seguros, de sectores totalmente diferentes, todos empresarios del campo de Gibraltar.